El fiscal general de la República, Douglas Meléndez, en los últimos días ha reiterado las deficiencias que existen en el órgano judicial, sobre todo en lo que respecta al comportamiento de los jueces. El Consorcio por la Democracia, compuesto por diferentes organizaciones, respalda esta postura. Nos parece que ese es un tema que la Corte no ha estado manejando con la efectividad que se requiere. Entonces sí creemos que es un tema urgente fortalecer esos controles internos y además generar resultados para poder detectar cuando existan jueces que estén infringiendo la ley puedan ser depurados del sistema judicial. Además señalan que la misma fiscalía debe fortalecerse para evitar filtraciones que entorpezcan cualquier tipo de investigación. Porque tenemos algunos casos que marcan algunos antecedentes que llevan a pensar en la necesidad también de evaluar al personal, de hacer sino una depuración también interna de algunos agentes fiscales. Pero para que la fiscalía continúe su trabajo también es necesario recordar la palabra presupuesto. Un aumento es a juicio de estas personas urgente. Tómese en cuenta que la fiscalía con los recursos que tiene investigar casos para que no se le caigan requiere una cantidad de elementos para llevar un caso. Hacen un llamado a las instituciones a investigar cualquier tipo de intimidación hacia Douglas Meléndez, quien ya denunció ser sujeto de persecución. El mismo fiscal ha dicho que... En otros temas pidieron mayor eficacia a los legisladores a la hora de elegir a los titulares de las instituciones, ya que aseguraron es preocupante que a estas alturas del Consejo Nacional de la Judicatura y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos aún se encuentren acéfalas. Este es un reporte de Antonio Valladares.